¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Y hoy les traigo un video que es de outfits de otoño Estos outfits a mi me encantaron porque son muy muy de mi estilo Esto me encanta ponérmelo casi todos los días cuando hace frío Porque aquí está como que muy loco el tiempo, a veces hace frío, a veces hace calor Y así está muy raro Pero pues les traje estos outfits, espero que les guste Y pues vamos a ver el video ¡Gracias! 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 Voy a ir el miércoles de la siguiente semana Entonces si ustedes me ven ahí, acérquense, que no les dé miedo Porque muchos de ustedes me han dicho que les da penita y así Pero pues soy una niña normal Soy una niña que va a estar ahí en el concierto Así como todos ustedes Muchísimas gracias por todo, yo los amo muchísimo Y adiós ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren en una mosca ¡Bandita mosca! Un mosca o mosca, no sé Dime cuál fue su outfit favorito El número uno, el número dos, el número tres ¿Cuántos eran? Ya te estoy grabando ¡Taya! Una cercanita ¡Vaya chiquita! Me da mucha hambre ¡Mario Bautista's girlfriend! ¡Ten un día perfecto! ¡Ay, gracias morro! ¿Qué me hambre? Eso va a salir en recena Lo siento Ya, muy bien A ver otro acercamiento Porque ese fue muy salvo Hay estas cositas Si quieres te las puedo lanzar No, solo nos las lanzamos Esto es para pájaros Vale HB siendo joven Final cut Muy bien Val HB Video Finalizado ¡Y favour! ¡Suscríbete! V CRN